Música Mira, el primero de la Dirección General de la Policía, el Mayor General Ingeniero Ney Andrés Bautista Almonte, es cuando se le informó el caso, se vio muy apenado, muy triste, él lamenta como Director General de la Policía un hecho tan lamentable, igualmente un servidor como Director Regional. Y no obstante eso, desde su designación como Director General, ha hecho un plan piloto en coordinación con el Ministerio de la Mujer y la Asociación de Esposos de Oficiales y la Dirección Central de Violencia de Género, la Policía Nacional que dirige la General Teresa, dándole cursos, charlas, talleres a los policías. Hacía alrededor de un mes, 45 días que se le había dado una charla a ellos aquí en el salón de nosotros. Nosotros lamentamos eso, la misma muerta, la difunta, es familiares, tiene miembros de la policía, hay una primer teniente que es tía de ella, hay una raso que trabaja aquí en mi oficina que es prima de ella, o sea que era parte de nosotros, lamentablemente. Y nosotros lo que soltamos al raso Félix de Jesús de Paula, que se entregue, que venga, que él es un miembro de la policía y ya asuma, como mismo él asumió responsabilidad para ser miembro de la institución, que asuma la responsabilidad del hecho. Nosotros tenemos varios equipos detrás de él, en donde nos arrojan las direcciones que tenemos de él, que él tenía en la provincia de Duarte trabajando tres años, pero él era de la ciudad capital, o sea, era del distrito. Y tenemos en conjunto con los miembros de la policía de la capital, estamos tratando de localizarlo. Nosotros le soltamos que se entregue por la vía que considere del lugar, o que se presente así a su dotación, para que se presente a la justicia, que es lo más importante. Y nosotros lamentamos ese hecho, nosotros nos unimos al dolor que une esa familia, principalmente a nuestro compañero de alma, que es su tía, la teniente Minaya, y a su prima, que es la raso Minaya, que trabaja aquí en mi oficina. Desde el primer momento yo le di el pésame, no la acompañé en el mortorio, por situaciones ajenas a mi voluntad, tú sabes que estoy un poquito quebrantado con un problema de la columna, y he estado en reposo, pero ella sabe que estoy con ella. He montado comunicación vía chat, y me ha solicitado un apoyo en ella estar cerca de su familia, y le hemos dado todo el apoyo que yo necesite. Nosotros lamentamos esa pérdida de una dama. Yo considero que usted no tiene que estar obligado con nadie, y usted no tiene que quitarle la vida a nadie, solo Dios le quita la vida al ser humano.